El aborto no es una decisión de nuestros pueblos. El aborto es una decisión que se tomó en el año 1994 en la Conferencia Internacional de la Población de Naciones Unidas en el Cairo. Documento final, disponible en la página oficial de Naciones Unidas, el punto 7.2, son medidas, dice que todos los estados deben legalizar una medida, una gama completa de medidas de salud sexual y reproductiva más tardar para el año 2015, entre las cuales se incluye la interrupción del embarazo. Es una orden de Naciones Unidas. Después uno puede maquillar y decir, bueno, no, son grupos de chicas feministas que han hecho un muy buen trabajo social y han usado el pañuelo verde que les dio muchos triunfos. No, lo que hay atrás es un poder político internacional que dirige las políticas públicas de nuestros países en muchos sentidos. Pero habemos miles y millones de mujeres en el mundo que sí estamos de acuerdo con el aborto, por ejemplo, en caso de violación. Entonces, ¿por qué esta sensación que uno tiene de que nos quieren negar nuestra libertad a ejercer sobre nuestro cuerpo cuando fuimos violentadas? O sea, ¿por qué yo tendría que tener un hijo que no es producto ni siquiera del amor, ni siquiera de una aventura, ni de una noche de copa, sino que es producto de la violencia, de la peor aberración que le pueden hacer a una mujer? Entonces, cuando, quiero entender bien tu punto de vista, pero cuando empieza esta discusión, lo que hay es nuevamente grita. Entonces, las mujeres que salen por un lado con sus chalinas verdes y, claro, se desnudan, ustedes que las caricaturizan y que dicen, por Dios, son unas asesinas, ¿no? Están matando a los bebés. Y en el medio, nosotras, las que pensamos, decimos, oye, un momentito, ¿pero tenemos o no derecho a tener libertad? Bueno, nadie tiene derecho a la libertad de agredir físicamente a un otro. Es decir, yo no tengo derecho a, por ejemplo, disponer de mi cuerpo para romper esta silla sobre tu cabeza. Pero, ¿cómo? Si es mi cuerpo. Yo tengo que decidir sobre mi cuerpo. Bueno, no, no, no. Es que vamos a empezar a barrer algunos slogans. Yo no tengo libertad de decidir cualquier cosa con mi cuerpo. Yo no puedo decidir con mi cuerpo a hacer cosas que hieran los derechos de los demás. ¿Y por qué me vas a violar? Es que yo no estoy a favor de la violación. Pero, ¿qué pasa si yo quedo embarazada? Ok, ahí vamos a ese punto. Pero yo quiero ir sacando de juego algunas palabras. No, 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 pero yo también quiero sacarte de juego. Sí, sí, sí. Porque entiendo, además, que el gran discurso violentista viene del hombre, del macho que empieza a hablar sobre el cuerpo de la mujer. Por Dios santo. ¿Ustedes no se han puesto a pensar lo que le pasa a una mujer que es violada? Es absolutamente cindida. Es rota en mil pedazos. Entonces, ¿cuál es la solución? La píldora del día siguiente. Bueno, perfecto, que vaya y tome la píldora del día siguiente. Pero, ¿qué pasa si esa chica no tuvo la oportunidad de tomar una píldora del día siguiente? Ok, tu aborto no va a desviolarte. Pero eso es mi... No va a desviolarte. No, eso lo voy a cargar toda mi vida. Ok, ¿qué vamos a hacer si quedo embarazada? ¿Por qué me niegas la libertad a ejercer sobre mi cuerpo? Porque no existe la libertad de decir eso de tu cuerpo para quitarle la vida. Pero tú crees en la libertad. Sí, pero la libertad no puede implicar quitarle la vida a otro cuerpo. Ese es el punto. Yo tengo libertad de utilizar mi cuerpo... Pero el punto sí es violentarme. O sea... ¿Quién? ¿Quién? No, a lo que voy a decir. El violador te ha violentado. El violador te ha violentado y es el que tiene que estar preso de por vida. Va a estar preso. Bueno, no necesariamente. En Argentina las feministas soltaron a los violadores durante la pandemia. A ver, hay juezas feministas en Argentina que hablan lenguaje inclusivo que dejaron en libertad condicional en sus casas. Pero, por favor, a violadores de niñas incluso. A un señor que violó a su nieta quedó por una jueza feminista que habla lenguaje inclusivo en su casa con cinco niños. Yo no puedo achacar y decir, bueno, para solucionar la cosa, acá la solución es un aborto. Porque en todo caso el ser humano que viene no tiene ninguna culpa. El ser humano que viene... Es que yo no hablo de la solución. Yo hablo de repente esa mujer quiere tener el hijo o de repente no quiere tenerlo. Y a esa mujer que no quiere tenerlo... Porque no es producto del amor. ¿Se lo dan adopción? ¿Y nueve meses qué? Bueno, ni siquiera tienen que ser nueve. Pueden ser menos. Se puede adelantar el parto. Pero perdóname, ¿qué somos? O sea, tú nunca has estado embarazado. No sabes lo que es estar embarazado. No, pero eso a mí no me exime hablar del asunto. No, yo sé que no te exime. No es cierto de que yo tenga que estar embarazado o haber estado o poder estar embarazado para poder hablar del asunto de la vida. No, perdóname. Tú sabes lo que es estar nueve meses embarazada de un bebé que, por Dios santo, te va a recordar todos los días lo que te hicieron. Tampoco sabemos qué es lo que nos hayan abortado. Pero, sin embargo, podemos hablar del tema aborto. Ni a mí me abortaron ni a vos te abortaron. A mí tampoco. Entonces, ¿cómo es el tema? Si yo no sé lo que es un aborto, no puedo hablar del aborto. Bueno, por empezar, es bastante curioso que los debates... Son mujeres que han abortado y sufren demasiado. ¿Sufren? Demasiado. Pero hoy se lo está vendiendo como una panacea. Y se arrepienten de haber abortado. Sí, exacto. Para empezar. Pero son mujeres que han abortado a bebés que eran producto de una aventura, de una relación, que no asumieron las consecuencias de tener una relación sexual y de pronto abortaron. Y son de verdad mujeres que la pasan muy mal, Agustín. En eso te doy absoluta razón. Pero también conozco a mujeres y he entrevistado a varias que han abortado después de una violación, que han tomado la píldora del día siguiente. Y están tranquilas, ¿sabes? Porque en ningún momento... O sea, para empezar, la píldora del día siguiente y hay toda una relación bioética sobre en qué momento comienza la vida, pero ese no es el tema de nuestra conversación hoy día. Pero también podemos sostener una conversación sobre la bioética. Me cuesta creer estos dos discursos, ¿no? De que una, que sí puedes hacer con tu cuerpo lo que te dé la gana e incluso puedes hasta a los seis meses ir a abortar. Por Dios santo, ¿qué te pasa? Y el otro discurso, no, tú no tienes ningún derecho porque tú eres una asesina. Un momentito. Yo no soy ni asesina ni tampoco quiero ir a abortar a un bebé de seis meses. Y yo sepas, además, tengo mellizos, ausín, pero sí me preocupa esta batalla cultural de los dos lados. Bien, pero a ver, una cosa. Una violación que genera una nueva vida significa que ya hay una cuestión de tres. Es decir, a mí me importa que a la mujer se le restituya todo lo que sea posible. No es cierto que podemos restituirle a la mujer a un estadio previo a ser violada, pero eso es lo que se empieza a vender con el asunto de, bueno, ¿cómo solucionamos el tema aborto? Listo, te hago un aborto y no te quiero ver más. ¿Qué es lo que pasa? Correcto. Es lo que pasa. Segundo punto, el violador que se pudre en la cárcel. Tercer punto, el bebé que ya existe, que ya es parte de la especie humana, que ya es un ser humano. Está bien lo que vos me decís, bueno, que yo quiero velar por la tranquilidad de la mujer. Yo también quiero velar por la tranquilidad de la mujer, pero quiero además velar por la vida de ese ser humano que no puede pagar por una injusticia que cometió un otro. Yo no puedo saldar una injusticia cometiendo otra injusticia. Ese es mi punto de vista sobre el asunto. Ok.